Hoy tendremos nuestra cita. Yo nunca he tenido una cita, no entiendo de qué me estás hablando. Tú tienes la costumbre de decir cosas raras. Ay, pero qué ocurrente eres. Una cita es cuando un hombre y una mujer se divierten en lo que más le gusta hacer. Esa costumbre tan bonita se ha llevado desde la antigüedad. Divertirse en lo que más le gusta. Ay, ya sé a qué te refieres. Sí, me refiero a eso. ¿Sabes? Puedo sentir como si el puño de Goku estuviera a punto de golpear mi corazón como lo hizo en aquella pelea.